La cuestión de Vidal, ¿no? Aparece la estrella. ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre Vidal y entre Macri? No, Vidal tiene hoy por hoy casi 10 puntos por encima en términos de aprobación y de gestión que el presidente. A mí me da la impresión que hoy por hoy Vidal es la que mejor representa esos valores que significaron cambiemos cuando gana. En ese octubre, en ese noviembre, que son valores de una lucha contra la corrupción, de ir contra las mafias, de buscar conceptualmente un cambio, sea lo que eso signifique. Y en ese proceso me da la impresión que Vidal se mantiene impoluta desde esos niveles y Macri ha sufrido más en términos de imagen una baja razonable también, ¿no? Pero sí, Vidal se encuentra en esta situación. Pero Vidal también podría tener una baja razonable. Provincia de Buenos Aires, inseguridad, la pobreza si crece en la provincia de Buenos Aires y el conurbano ni hablemos, y observa la zona del campo que está floreciente, también tendría que haber cosas que la afecten y sin embargo no la afectan. Mira, sí. Si me preguntás el porqué de eso, creo que es una sucesión de cosas, más allá de su imagen personal y el vínculo que la gobernadora crea con el vecino de la provincia cuando lo recorre, pero también lo que genera afuera, porque eso también estoy hablando de un nivel de imagen altísimo en Jujuy, en San Juan o en Santa Cruz, quiero decir, excede la provincia. Y a mí me recuerda mucho en el vínculo con la opinión pública, no en la gestión, pero sí en el vínculo con la opinión pública, aparte de la gestión de Scioli. Claro, yo te iba a decir, te iba a preguntar eso, parece blindada también como Scioli. Bueno, es que se da una situación particular que es que muchas veces el bonaerense termina enojado por sus problemas, enojándose con el presidente y con el intendente, para arriba y para abajo. Bien. Y el gobernador queda en este limbo que obviamente hay que aprovecharlo y quedó demostrado con Scioli que tiene un límite, pero la diferencia que veo también, si bien los dos tienen niveles parecidos al Scioli hace tres años, siempre Scioli tenía un gap, una diferencia entre su imagen y su gestión. Su imagen era siempre considerablemente más alta que la percepción de la gestión. Bueno, en el caso de Mario Eugenio Avial, la diferencia es mucho menor. Su imagen es casi tan buena como la percepción de su gestión.